Bueno, pues el día de hoy vamos a adelgazar con solamente dos ingredientes rápido y sencillo. ¿Qué crees que vamos a necesitar? Primero que nada vamos a necesitar medio vaso de agua, ya lo tenemos aquí en la licuadora. Vamos a necesitar cuatro cucharadas, ay esta es la cafetera, cuatro cucharadas soperas de avena. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro cucharadas o media taza de avena, como tú quieras. Cuatro cucharadas casi se hace la media taza, si no agarra la media tazita de avena y lo vamos a licuar, permítame tantito. Y vamos a necesitar un limón completo, ¿ok? Ya lo tengo partido así, voy a licuar. Listo. Saco mi vaso de una vez para tenerlo ya preparado. Tiene que quedar bien muy listo, no se suela, pero ya que se acabe que quede lo más listo que pueda. Saco mi vaso de una vez para tenerlo ya preparado. vaso así como lo están viendo pero un poquito menos de medio vaso un poquito menos del vaso pero es porque no es fruta cuando es fruta y eso se pone en el medio y este el caso que nunca le sé tan tierno este la medida exacta pero vamos a exprimirle ahí mismo el jugo de un limón fíjate qué curioso si le pones el exprimir el limón que se licue junto con la avena y el agua no te funciona igual qué curioso no como el primer hotel estamos escribiendo en la otra mitad del limón y una vez que primimos el limón le vamos a dar vuelta unos segundos nada más con sólo dos ingredientes avena y limón claro el agua no no sabe mal sabe como si fuera agua de maicena pero aquí la ventaja es que la avena nos ayuda a bajar mucho el colesterol para aquellas personas que tienen colesterol y muchas de las veces ni saben que tienen el colesterol entonces nos ayuda a digerir mejor nuestros alimentos la avena ya ven que es nutritiva entonces si lo hacemos en agua es como cuando hacemos una tole con leche una tele con agua pues es mejor en agua y si es de leche de almendras pues sería mucho mejor en este caso es un remedio para perder peso entonces lleva el limón y limón con su vitamina c y bueno pues con sus ingredientes tan efectivos para que más grasa juntamos los dos ingredientes y nos ayuda a perder peso a poder hacer del baño con un proceso más rápido se va procesando todo más rápido todo lo que es este lo que tenemos dentro del estómago que se va digeriendo mejor nuestros alimentos ya con el avena entonces nos va quemando esa grasa y sobre todo esa grasa de aquí del estómago esa grasa que muchas de las veces se nos acumula y bueno pues yo los invito a que le den like aquí a nuestro a nuestros vídeos que si no se ha suscrito a nuestro canal que se suscriban a nuestro canal porque déjeme decirle que tenemos infinidad de vídeos de audios aquí para todos ustedes por si no les pega uno les pega otro pero lo que sí les puedo decir que no les va a dañar nada bien puede escalar tres remedios a la mejor te el que te funciona es el primero te puede funcionar el tercero cada uno tiene su potencia diferente dependiendo el cuerpo el metabolismo de cada persona bueno yo no más te voy a decir una cosa que hay que tomar dos vasos de agua al día y con eso te va a ayudar muchísimo para que puedas digerir mejor tus alimentos y puedas darle así como para que se muela todo bien y se esté haciendo del baño continuamente como debe de ser no entonces aquí el limón con la avena es buenísimo no le vamos a poner ni canela ni otros ingredientes al contrario ni la linaza es más yo uso mucho aquí en mi cocina la linaza y la avena por eso es que les digo que cualquier remedio que damos aquí este es fácil y sencillo porque casi la gran mayoría de las cosas las tenemos en casa entonces si no las tenemos son ingredientes que son un precio muy bajo y pues que nos ayudó bastante nos ayudó bastante para para lo que realmente queremos en este caso personas que tienen colesterol háganlo y si no tiene colesterol de todas maneras hágalo si quiere bajar de peso pero especialmente riegue la voz para aquellas personas que tienen el colesterol y quieren bajarlo y quieren perder peso y no pueden y los médicos te dicen tienes que bajar de peso y tienes que bajar de peso bueno yo les sugiero que también de repente hagan algo de cardio por lo menos unos 30 minutos diario si no es en el gimnasio puede ser en su casa puedes tener una caminadora una escaladora en tu casa y puedes trotar correr y como tú guste o caminar también hasta 15 o 20 minutos diarios te hace bien así es de que yo te recomiendo que te tomes este batido tan simple este batido tan simple este en las mañanas al despertar y en las tardes ya después de la cena en pocas palabras una hora antes de dormir te lo puedes tomar y te va a ayudar muchísimo para limpiar tu organismo y más que nada vamos a botar esa grasa y que anda por ahí queriéndose acumular más y más y más suciedad en tu cuerpo te va a limpiar también tu color y sobre todo vas a bajar de peso y aquí lo importante es eso que es 100% natural hay muchas personas que hacen vídeos aquí en youtube mis colegas y déjenme mencionarles que lo preparan y todo pero no yo no casi son contadas las que lo prueban hay una chica que yo sigo mucho se llama ingri manchester este adelgaza 20 o algo así me encanta me encanta porque ella también ella los prepara y ella se los toma así como la gaviota parece leche de avena está rico le cambia un poquito la avena el sabor el limón pero bueno pues aquí lo importante es que hagan las cosas y por lo menos en una semana la gran mayoría de los remedios ves el cambio ves ese resultado o sea notas esa diferencia en tu cuerpo por eso yo te sugiero que diariamente estés aquí conectado con nosotros y también quiero darte las gracias si estás conectado si estás suscrito aquí en nuestro canal porque gracias a ti somos más aquí de la familia de vida sana aquí con gaviota me nos gustaría ya casi estamos a punto de llegar a los cuatro mil suscriptores me siento feliz me siento contenta y vamos a llegar a los cinco mil y luego a los seis mil siete mil y cada día vamos a ir creciendo más así es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros mil gracias compartan en sus redes sociales recuerden que aquí vida sana con gaviota es un canal gratuito que no te cuesta nada simplemente darle clic suscribirte y diariamente vas a se activa la campanita diariamente vamos a estar recibiendo dejar una servilleta va a estar recibiendo nuestros vídeos diariamente los más recientes los más nuevos los remedios más nuevos los vas a obtener directamente en tus células sin estarte metiendo al youtube así de que mil gracias que dios te bendiga siempre y recuerda tienes algún comentario tienes alguna duda alguna pregunta déjame tus comentarios aquí en la parte de abajo y nosotros te vamos a a contestar a la brevedad más danos sin voz si gusta si tienes alguna duda o pregunta acerca de los tratamientos que también te ofrecemos que puedes al cómo puedes adquirirlo aquí con nosotros te voy a dar el número de teléfono es el nueve trece seis diecisiete nueve dos siete ocho nueve trece seis diecisiete nueve dos siete ocho recuerda que vida sana te puede atender aquí en nuestro canal y también nos puedes marcar por teléfono puedes mandarnos tu whatsapp puedes mandarnos algún texto y nos vamos a comunicar contigo deja tu número de teléfono si gustas privado también por más señas recuerda que nos puedes seguir en instagram como vida sana con gaviota nos puedes seguir en nuestra página oficial de igual manera y nos puedes seguir también aquí en nuestro canal en mi face personal también como Irene flores gaviota puedes mandarme un texto ahí por más señas gaviota me interesa saber de tus productos gaviota me interesa saber de tu proteína vegetal de tu limpieza de tu detox todo lo puedes adquirir aquí en un mismo lugar a escribir y mil gracias yo no me despido sino hasta pronto recuerden que los quiero mucho y ya casi llegamos a los cuatro mil suscriptores cada día somos más gracias a todos ustedes